para resolver estas operaciones empezamos con los que tienen exponente por acá y esto significa que el número 3 vamos a multiplicar por sí mismo 3 veces el exponente te dice cuántas veces multiplicar la base en este caso este 3 así que lo ponemos acá 3 veces como dice el exponente ahora 3 por 3 9 y 9 por 3 27 ahora si 27 multiplicamos por 3 y sale 81 y esta es la respuesta